Quédate una y otra vez, otra vez Para Ailet, Anthony y Luis Si tengo cerca el dolor de tu pelo La música se ha convertido en un medio de expresión y conexión entre su antigua y nueva vida Hay veces que te sientes mal, que estás frustrado, que estás enojado porque estás fuera de tu país Lejos de tu familia, de tu casa Y entonces no tienes una voz, porque sé perfecto que en mi país no tengo voz Porque es una situación que no puedo controlar Y eso me frustra mucho, entonces cuando me siento así, lo que me ayuda a salir adelante es la música Muchos de estos jóvenes viven en refugios de la ciudad Hablan poco inglés y han perdido meses de educación mientras huían de su país de origen Ese es el caso de Anthony, de 17 años Palabras que más o menos me sepa, por ejemplo, hello, good morning y así Y con los que saben español, pues ya me socializo normal Hola, ¿cómo estás? Me llamo Anthony y así A pesar de las dificultades, estos jóvenes se encuentran en la música un refugio Entrar a una escuela nueva, un país nuevo Y es como a veces complicado para distintas personas hacer amigos Pero pues sí siento que se me ha dado muy bien Y pues encontré amigos que como que valen la pena, la verdad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video